Las epidemias Las epidemias Las epidemias No lo creas, aquí somos iguales. Se lo dice Albeiro Ríos, desde Posada Record de Colombia. Todas aquellas profecías se están cumpliendo, la mano a nombre justiciera viene ya. Todo el planeta arrinconado en un exilio, y el ingrediente dice que es casualidad. Ricos y pobres, hoy estamos recogidos, como ganado que falsaje y vicio va. Ya es que inminente es la depuración terrena, de tanta envidia, corrupción y de maldad, y vendrá un cambio radical a nuestra tierra, y que podamos ejercer nuestra igualdad. Que los magnates no se adueñen del planeta, será un buen cambio para un nuevo despertar. Estos eventos ya estaban pronosticados, pero el leque no creía en premonición, en su soberbia y su poder a Dios burlaba. Decía que todo era un sofisma, nada más, pero hoy que ha visto la verdad, tierra preclada, quiere mostrarse como el más fiel redentor. Quiere mostrarse como el más fiel redentor.